Cámaras de circuito cerrado Captaron el momento en que un joven encapuchado desciende del automóvil Para apuntar con un revólver al cuerpo de Dignester Rivas Quien se dedica a la venta de comidas típicas desde hace 15 años en el área 4 de Ciudad del Este La verdad que sí, porque me quedé apavorada Y nunca me pasó algo parecido, siempre tenía la fortaleza de que no, no me va a pasar nada Porque yo tengo a mi Dios que me cuida Y que para mí, él es mi guardián, siempre le digo cuando las personas me dicen No tenés miedo Y la verdad que el miedo nunca me vino en ningún momento Hasta ahora que me quedé plasmada La mujer padeció de cáncer de mamas Por lo que tuvo que someterse a una mastectomía Y se encontraba recaudando dinero para continuar con su tratamiento Así es, estaba con un pedido de tomografía contrastada del tórax y de la cabeza Y estoy tratando de juntar un poco de dinero porque es muy difícil pedirle a alguien o que te ayude Entonces con mi hija, vamos a procurar de a poquito para no pedirle a nadie Y estábamos tratando de juntarle, vamos a hacer una piseada de solidaridad de repente Siendo su única fuente de ingresos, la madre y abuela de dos niñas Lamentó el actuar de los jóvenes, quienes la despojaron de dinero Y su teléfono móvil, una herramienta para las ventas Sí, me llevaron toda la recaudación y mi móvil que era mi instrumento de trabajo también Que es más fácil por WhatsApp, por Facebook, todas esas cosas Para la publicidad, entonces eso me ayudaba muchísimo Para contactar con las personas, ¿verdad? Y si me recordara de su rostro, le diría que no pudieran hacer eso Habiendo tantas cosas para hacer, para que uno pueda sobrevivir y sustentarse, ¿verdad? Hasta poder limpiar un jardín se pueden sustentar Si es que quieren trabajar realmente Y dejar la vida fácil, ¿verdad? Que eso es lo que le está destruyendo a nuestros jóvenes La denuncia fue radicada en la Comisaría Tercera de Barrio Obrero Quienes se encuentran investigando la identidad de los jóvenes Que iban a bordo de un automóvil marca Toyota modelo IST Color blanco, sin chapa Efectivamente ya hay personal de investigaciones convocado Tenemos filmaciones en las cuales se ve nítidamente el vehículo En el momento que se bajó la persona, este delincuente Lastimosamente que el vehículo no tiene chapa Pero de todas maneras vamos a estar en búsqueda hasta aclarecer este hecho Según informaciones de vecinos Los asaltantes estarían merodeando la zona en horas de la mañana Y no sería el primer asalto que cometen